Yo tomo la decisión de estudiar en línea por tema de tiempo, dedicarme a trabajar, a ser mamá, es una situación complicada, entonces empecé a averiguar opciones y entre ellas elegí a UTEL por la información que recibí, el trato, el servicio. Bueno, UTEL me ayudó a balancear mucho mi vida, ya que dedicarse al trabajo, a ser mamá de un niño pequeño de seis años no es tarea fácil, entonces esperaba que José Manuel, que es pequeño, ya se quedara dormido para yo dedicarme a estudiar, revisar mis open class, hacer mis actividades y para mí en realidad fue muy práctico y se adecuó mucho a lo que yo necesito en este momento de mi vida. He averiguado sobre la convalidación y sí es súper práctico, no es un tema tan difícil, una vez que yo culmine la carrera con mi título lo puedo hacer sellar en lo que es la embajada, un visado y sí, claro, es válido. Yo recomendaría UTEL por la flexibilidad que nos ofrece a las personas que trabajamos, que podemos tener un negocio, que andamos ocupados por los tiempos, definitivamente te ofrece muchísima calidad de educación. A veces es un poco complicado continuar, pero cuando uno se propone una meta tiene que hacer todo para poderla lograr y en este caso si sienten que por ahí quieren desistir un poquito, UTEL siempre nos acompaña y nos ayuda para seguir adelante. UTEL